Todo listo, arranca el segundo tiempo, Argentina 12, Brasil 12, por el título panamericano de handball. Argentina con el primer ataque a la cancha de Mariano Canepa para ocupar el pivot de arranque. Y se mantiene Guido Ricovelli en el lateral izquierdo como novedades. Ahí está entonces, Ricovelli jugando con Sebastián Simonet. Otra vez Guido Ricovelli. ¿Con quién va a jugar? Se manda hacia el centro, tiene lanzamiento. Atajada de Ric, rebote para Chucky. Gol para Argentina con todo, dentro Chucky. 13-12 arriba, Argentina. Gran manera de presentarse en el partido, capturando además una pelota que era perdida. Recuperación y gol. El primero del partido para Mariano Canepa. Como me gusta que los árbitros en este tipo de situaciones no cobren sistemáticamente en contra del atacante. Y vean realmente lo que pasa, perfecto. Teixeira jugando para el número 5, Mateus. Se va, circula Borges. Teixeira, como se pelean adentro del área, eh. Mateus. Infracción de Federico Fernández, tiro libre. Y a la cancha el número 34, Wesley. En el extremo derecho pasa y circula Mateus, Wesley. Se va, va el zurdo. Suelta la pelota, pierda de bola para el seleccionado brasileño. Pelota Argentina. Brasil tiene en el banco además a un jugador que vimos un ratito en algunos partidos no tan importantes, que asusta por su físico. Sí. Según el registro oficial, 2-0-8. Yo creo que le robaron un par de centímetros, pero pasa los dos metros seguro. Cómodo, sí, sí. Pero bueno, es un jugador joven todavía, sin demasiada técnica y hasta acá no ha pisado la cancha más allá de lo que puede asustar. Forzando demasiado quizás en esta Rico Belli. Sí, segundo lanzamiento consecutivo para Guido. Ahí está Dadi diciéndole que se calme un poquito. Federico Vieira parecía caminar. Salida para Sebastián Simonet. Guido Rico Belli a ver qué hace el once. Va hacia el centro, intenta jugar es pie. Piel, piel. Recupera a Guido, pérdida de pelota. Y salida para Brasil. Muy rara la situación esta ofensiva para Argentina. El reto de Dadi Gallardo para que cuide un poquito más la pelota a Guido. Su presencia en la cancha, más allá de sus propios méritos, seguramente tiene que ver con que, Diego Simonet no está para jugar los 60 minutos a este ritmo. Y preferirán darle un poquito de descanso para que termine la cancha, ¿no? Para que esté la cancha en el momento más importante que es el decisivo. Mateus, Seba, otra vez Mateus. Caderazo, atajada de Matías Jules. Rebote para Pablo Portelli, la Argentina. Canepa la sube con Sebastián Simonet. Ya se formó Brasil, tranquilidad, perfecto. Y buen regreso de Mati Jules, como al comienzo del partido. Sale Gonzalo Caru, entra Guido Ricobelli. La orden de Dadi de jugar tranquilo, Guido. Pegate en el centro, le dijo Sebastián Simonet, para que se lleve el individual. Y juegue la bola a Seba. Gilles sobre la posición de Ricobelli. Federico Vieira, hacia donde va el once. Circulaba Federico Fernández, bien para Sebastián Simonet. Camaga el pase. Fuega el pase bajo mano. Lateral, pero había falta. Por eso es tiro libre para la Argentina. Lo va a hacer Canepa. Sebastián Simonet, doble pívot tiene el seleccionado nacional. Situación que, para mí, hace más incómodo el ataque argentino. Vieira, encontrando a Ricobelli. A donde va Guido, señal de pasivo. Hay que lanzar Federico. Para un lado, para el otro. Suelta el brazo, pega en un argentino. Rebote y salida para Borges. Mal el inicio argentino en ataque. No está bien el ataque posicional. Era lo que funcionaba muy bien al comienzo. Y otra vez se manda Tiagos, regalando ataques. Este muchacho insólito. Sebastián Simonet, subiéndola en segundo oleada. La frenó. Octava atajada para Mati Yul, Pablo. A ver, se va suspendido. Atajada de Rick. Abajo, a la izquierda. Y novena para Rick. Van cabeza a cabeza los arqueros. Salvo ese gol de rebote. De Chiqui Canepa. Argentina ineficaz y desordenado en el ataque en este arranque. A la cancha Tiago. Que no es Tiagos. Sino que es este central número 9. Central y 9. Leo Bortolini. Lo fue siempre en Brasil. Ya no es parte de este seleccionado por Edad. Teixeira, recambio brasileño. Ahí está otra vez el 6. Hacia afuera. Tiene pase con Vini. Se le quedó enganchado la pelota. Borges. Contiago. Suelta el lanzamiento afuera. Falta, falta. Pero la infracción. Sí, señor. Tiro libre. Los dos están parecidos en el ataque. Pocas ideas. Sobre todo con poca efectividad. Ahí gana la finta de brazos. Después llega la cobertura de Gonzalo Caru. Se mueven Migueles, el gallego Vázquez, Pizarro y Diego Simonet. Todos juntos. Van a un lado para el otro Teixeira. Bien jugando con Tiago. Buena la defensa de Andrés Cogolce. Muy bien cerrando Cogote en Inferiano América. Porque la habían ganado a Chucky Canepa. Se la jugó. Cogote consiguió esta falta. Piden pasivo los hombres de Argentina. Ahí está la señal de los árbitros. Tiago, Teixeira, Seba colgando la pelota para Quintete. Puesli. Penalta Argentina, señores. Es pasivo. Nunca lo vieron, ¿no? Nunca vieron que le señalaban pasivo. Se la dieron al extremo que quedó encerrado. Buena defensa de Argentina. Y un descansito también para Andrés Cogolce, que hizo un esfuerzo tremendo. A la cancha Fede Pizarro tomaron el extremo derecho. Y ahora Sebastián y entra Diego. El Roque entre los Simonet. Rico Belli que va a quedar en el centro, me parece. No, ahí está Diego dándole juego y manejando los hilos del ataque. Vieira, Rico Belli pidiendo juego, pidiendo a alguien que se le acerque. Ahí va Guido, suelta el brazo, lo agarra muy bien Tiagos. Es tiro libre. Van a jugar cortita con Diego, que ya no tiene la marca encima. A ver qué hace. Quiere jugar con Canepa. Maga, se va para un lado, para el otro. ¿Qué pasó? Le cobró falta. Agarrones con Canepa. Mirá la jugada, qué invalidó. Era la marca registrada de Diego. Mirá. Además del lanzamiento se iba para el otro lado, quedaban todos colgados. Increíble. La verdad que si para la jugada ahí, tenía que cobrar falta. Rompen harto Diego Simonet. Impresionante gol para Argentina, que gana 14-12. No importa lo que digo yo si Diego Simonet hace esto. Qué buena carrera, qué buen desplazamiento y qué latigazo sacó. Bueno, todo como el primer tiempo, ¿no? Diego inspirado. Mati Jules atajando. Y Argentina, que vuelve a sacar dos de ventaja. Teixeira se va. Otra vez Teixeira, la maga, que se va muy bien el seis. Palo, pelota Argentina y salida con Diego Simonet. A ver si puede Argentina. Sí, hay uno más. Sí, señor. Diego, por tela frena la paga. Ay, qué lástima. Ahí quedó solito. Mirá, mirá, se le fue a Teixeira. Ay, Mati. Afuera. Pelota Argentina. Se le escapó cuando se tiró. Había errado en el cálculo Mati Jules. Pasó de todo en un par de segundos. Este es el lanzamiento que pega en el palo. Argentina tenía la posibilidad de ataque. Pablito Portela se mandó una de las de su colega defensor Tiagos, ¿no? Sí. Quiso atacar él. Es que había una posibilidad cierta de ataque. Tuve una mala recepción. Y después desperdició una chance de contraataque que hubiese sido muy dolorosa, ¿eh? Porque son esas jugadas que de ponerte a tres goles pasás inmediatamente a uno. Y anímicamente significan un golpe grande. Enrico Belli encontrándose con Vieira. Pizarro para Federico Vieira que recibe la infracción de costado. Afuera. Sí, señor. Debe haber sección, ¿no? Parecía por lo menos por el guión del árbitro. Por eso me pareció que lo iban a escribir. No fue una falta violenta. Pero por cómo fue el árbitro y como venía desde atrás. Está forzando demasiado el pase. Apurado, apurado, apurado a Argentina. Seba, Tey, Lleira. Se quedó Tiagos. Borges. Tiagos recibe. Penal. Sí, señor. De dos minutos, no. Pelota, todo pelota. Dice un regalito para Argentina. Menos mal, ¿eh? Porque tranquilamente podría haber seguido Fede Fernández. Se viene el negro. Reto. Porque defendió mal a Argentina esa jugada. Dos contra dos. A ver si puede el árbitro argentino con esta. Bueno, y Teagos demora el mérito, ¿no? Que tantas veces lo criticamos. Esta le salió bien la subida al contraataque. Recibió de pivot, lo que tiene que hacer. Se queda el negro, no. Sale hasta cuatro metros. Le va a tirar alguna fantasía. Amaga en una. Define arriba. Impresionante lo de Borges. Cuatro de cuatro en penales. Séptimo gol. Para el extremo de Ademar León. Habrá que ver si sigue en ese club, que es uno de los tantos clubes españoles con muchos problemas económicos. Sí, señor. También vive Gonzalo Caru. Claro. De hecho, se habla que... Ya lo dan como un hecho. Que el antequera, el equipo donde jugó Andrés Kovce, desaparece. Sí. Contraataque rapidísimo para Borges. ¿Qué co... Ah, escuchó un siluato, ¿no? Sí, de la tribuna. Sí, de la tribuna. Hay que parar el tiempo. Iba a decir que cobraron. Bueno, menos mal que los árbitros no lo advirtieron. O por lo menos, y que los jugadores no se frenaron. Esto sí, no está bien, ¿eh? Es una falta de respeto de quien hizo sonar el siluato. Lo que pasa es que pudo haber confundido a todos. Por suerte, todos siguieron la jugada. Octavo gol de Borges. No ayuda ninguno de los dos, porque... No, claro. Hasta por ahí Matías Jules. Sí, se pudo haber distraído por esa situación. Claro. En definitiva, Brasil aprovechó y puso las cosas catorce iguales. Ocho y medio de juego en la final del torneo para americano. Tiene almirante Brown. Estadio repleto, ¿eh? Hermoso domingo por la mañana. Disfrutando del mejor handball del continente. Damián Migueles. Ahí va el tero. ¿Qué va a hacer el 17? Encuentra al gallego Fernández que entró. Vázquez, perdón. Fernández, mirá. Este sí es Fernández. Federico jugando con Vázquez. Es el amague, el lanzamiento, blocaje defensivo y... Pelota de Brasil. Bien por Rick. Mandándola por el fondo de cancha y evitando la salida de la esquina. Ineficaz en el ataque, Argentina. Con muchos problemas en el ataque posicional. Brasil tampoco está mucho mejor. En... Nueve minutos casi de juego. Solo dos goles por lado. Este es el amague del lanzamiento. Bloqueo. Se iba la pelota. Pero llega justo a tocarla primero el arquero. Y por lo tanto es balón para Argentina. Para Brasil, perdón. Ahí está Tiaguz. Secándose la transpiración. Y la imagen de Gonzalo Caru. El pívota argentino. Entró Llapa a tomar el lateral izquierdo. Ahí está Tiago. Seba, Tiago. Llapa. Otra vez el nueve en el cruce con el veintiuno. Buen agarrón de Pablo Portela. Tiago. Circulaba Llapa. Recibe Seba. Otra vez Tiago. Luego de maga el lanzamiento se manda. No, camina. Mirá lo que... No. Ah, pensé que dio penal. Mirá, le vi mal la mano al árbitro. Igual era atajada. De todas formas le cobraron que apoyó. Lindo lo de Diego Simonet. Rompe el palo. Rebote para Brasil. Qué lástima, eh. Pero muy apurado Argentina. Más allá que Diego consiguió una chance de lanzamiento. Sigue teniendo dificultades a la hora de atacar en este segundo tiempo. Sí, mala suerte en esa palo argentina. Hacia afuera. Ya, pa. Falta en ataque. ¿Por qué? No. Final de Canepa. No la vi esta, eh. Funcionaron que estaba pisando dentro. Perdimos la señal del monitor. Así que no tenemos la ventaja ahora, sí. Y el talón, ¿el talón está pisando? Muy finita, bueno. No hay mucho para reclamar. Brasil tiene la chance de ponerse en ventaja. Yapá quedó golpeado. Y Borges tiene la pelota para ejecutar el penal. Ahí está la imagen de Canepa. Hombre, al que le sancionaron en 7 metros. 4 de 4, Borges. Desde esta distancia. Desde el penal. A ver qué pasa en el quinto. Infalible, eh. Y no han estado ni cerca de atajársela a los arqueros argentinos. Muy bien por el 18 cuando ya se recupera. Y lo difícil que es tirar muchos penales. Aún convirtiéndolo. Ya van terminando las variantes, las ideas. Borges tiene un muy buen brazo. A ver qué hace el 18. ¿Sinamague? Sí, señor. Defina abajo a la derecha. Gol para Brasil. Que de gana ahora 15-14. 9 goles, eh. Es el dueño de su equipo, Borges. Ahí está el grito. 5 de 5 en penales. El brasileño. Migueles con Pizarro. Otra vez Damián Migueles. Por algo sigue en esta selección, ¿no? Además es joven. Pero digo, por algo no formó parte del recambio que hizo Jordi Rivera. Migueles tiene lanzamiento, bloqueje defensivo fácil para Rick. Pero es un lanzamiento como varios de los que tiró a Argentina en este segundo tiempo. Sin un movimiento previo. Sin una idea anterior. Parecido al de recién de Teixeira. Esta vez tuvo un mazote brasileño porque tocó el bloqueo. Se fue por el fondo y es pelota de Brasil. Ahí está. Que la gente se contagie. No pudo hacer el cambio Pablo Portela. Queda como avanzado Federico Pizarro. Inédito, ¿no? Que se note que se está jugando en Argentina. Aquí en Almirante Brown con un estadio colmado. Disfrutando del mejor handball del continente. Yapa con Thiago. El cruce. Otra vez Yapa. Se va. Lo encuentra Thiago. Pide la pelota en el pivot. Wesley que había circulado. Hay infracción para Brasil. A defender a Argentina. Vamos. A sacar la pelota. Hay que secar el piso. Mientras tanto se enfría todo. Y ahí Fede Pizarro le dice a Damián Miguel. Le cae el cambio. No lo aprovecha Argentina para hacer el cambio. A ver. Ahí está. Se va Fede Pizarro. Está Damián ahí. Claro. El que tenía que hacer el cambio era Damián, ¿no? Claro. Pero no se queda defendiendo de uno el zurdo. El intento de Seba. Thiago. Señal de pasivo. A ver qué pasa. Seba. Otra vez para Thiago. Hay que lanzar. Cuelga la pelota mal para Vini. Salida para Argentina con Diego Simonet. La va a jugar a Fede. Sí, señor. Va para Federico Fernández. Gol para Argentina. Rompe el arte. Empata las acciones. Quince iguales. Importante aparición de Fede que no había hecho goles. Hasta acá tuvo una chance el primer tiempo que falló. Y es un jugador clave en el goleo de Argentina. El máximo atorado además en este torneo para el seleccionado nacional. Aparece en la final. Para empatar las cosas después de un buen robo. Yapa volvió Diogo a tomar el centro. Seba. Primera línea. Con nuevamente el 13 en el centro. Ahí está Diogo. Sale a dar juego Vini. Seba. Yapa. Hacia la derecha. Buena finta del 21. Pero mejor la defensa de Gonzalo Caru. Otra vez Seba. Encontrando a Diogo. A ver qué pasa en esta defensa argentina. Suelta el brazo. Seba. Tremendo. Uy, le pegó en la continuidad del lanzamiento en la cabeza a Pablo Portela. Le llevó un feo golpe Pablo. Fíjense el brazo del zurdo después de tirar. Sin intención obviamente, ¿no? Pero le pega a Pablo en la cabeza. Sacó un buen lanzamiento. Segundo gol. Para Seba que ahí pide disculpas. Por suerte Pablo está bien. Se llevó un flor de golpe y nada más. Bueno, vuelve la primera línea titular de Argentina. Seba, Simoneta a la cancha a tomar el centro. Diego a la izquierda. Y Damián Migueles a la derecha. El tanteador es uno arriba para el seleccionado brasileño. Sebastián jugando con Diego. Este otra vez para Sebastián. Damián Migueles. Sebastián Simonet. Federico Fernández en el cruce. Suelta el caderazo. Golazo del número dos. Argentina empata. Qué pedazo de gol. Ahí está. Bienvenido al partido Fede por duplicado. Qué gol hizo. Fíjense el movimiento. Tiene un brazo. Lo había hecho ya igual, ¿no? Sí. Tiene un brazo Fede tremendo. Y ahí se desahoga. Festejando el décimo sexto gol. Partido empatado. Chapa jugando con Diego. La pelota es de Brasil. Empatados en 16. Casi llegando a la mitad del complemento. Se escapa Chapa. Tiene lanzamiento. Al segundo palo. Gol para Brasil. Es bola. Argentina y se viene el negro García. Un poquito más de intensidad en la defensa. Hace falta para Argentina. Fíjense. Sin ayuda. Lanzamiento cruzado. Y el primer gol de Gustavo Cardoso. Ahí está el negro. Hombre que le encanta jugar contra Brasil, ¿eh? A ver qué pasa con su ingreso. Y a ver qué pasa con esta ofensiva al biseleste. Diego Simonet. Tiene espacio. Lanza. Mirá vos. Palo y afuera. Se enoja Daddy Gallardo. Por el apuro. Por cómo se apura Argentina en esos, insistimos, lanzamientos sin un movimiento previo. Sin un concepto. Posibilidad brasileña de ponerse dos arriba. Chapa jugando con Diogo. Seba. Otra vez Diogo. Seba que sale a defender es Simonet ahora. Ahí está Seba jugando con Cardoso, con Chapa. Diogo. Chapa amaga el pase. Señal de pasivo. Hay que lanzar. Diogo hacia afuera. Pase para Freitas. La atendida fantasía en la definición. Golazo de Wesley. Primer tanto también para Wesley. Sobre el filo del pasivo. Un pase extra. Lindo además. Y la atendida. Un golazo de Brasil. Tremendo. Por primera vez en el partido. Dos goles de ventaja para el equipo brasileño. Daddy Gallardo pidió tiempo muerto. Me animo a imaginar que lo va a retar mucho por el apuro en el ataque. Nos pasamos defendiendo corriendo contra el ataque. Es una cagada y el ataque es muy apurado. Está. Vamos a empezar de nuevo. Defensa dura, ordenadito. Subimos. Si no es limpia, no la jugamos. No tire mierda. Y a partir de ahí empiecen a jugar el ataque. Cuando ampliaron el espacio para situaciones de penetración estuvo bien. Entonces sigamos haciendo eso. Vamos a hacer rapidita de aquel lado. Pero en vez de conmigo, Fede con Diego y Diego con Fede. Damián con Diego y Diego con Fede. Un canto de la jugada, Seba con Fede Videria que está en el banco. No es con Damián. Rapidita. Con Diego, sin manera de allí la llaman la jugada que van a hacer. Y creo que la tercera palabra que dijo Daddy Gallardo fue. Estamos apurados. No se apuren. Como ven la pelota en el ataque. Vamos a ver cómo reacciona Argentina. Ante esta desventaja. Llegando a la mitad del segundo tiempo. 18 para Brasil. 16 para Argentina. En vivo por Texas Porte. Estamos en la final del Panamericano de Humboldt. Con los dos ya clasificados al Mundial. Y buscando el trono del continente. Sebastián Simónet con su hermano Diego. Otra vez Sebastián. Damián Migueles. Se le mueve Diego Simónet. Tiene lanzamiento. Atajada Bárbara de Rick. Rebote de Fede Fernández. Es enorme lo del número de recuperando la pelota. Sebastián. Se hay que saltear. Federico Fernández. Pizarro, perdón. Infracción cuando intentaba lanzar de espaldas. ¿Cómo no es penal? Se está tirando al arco. Si hay infracción es penal. Si hay la desventaja no hay nada. En el medio no. Qué buena pelota recuperó. Qué buena pelota recuperó Fede Fernández. Y otro apuro ahora. El Seba Simónet y otra atajada. Enojadísimo el técnico argentino. Diciendo, lo acabamos de decir muchachos. A mover la pelota antes de lanzar. Es lo que pide el entrenador. En el ataque posicional. Cuando ha movido la pelota. Incluso atacando 5 contra 5. Fue donde mejor el resultado lo dio. Y no lo volvió a hacer en el segundo tiempo. Diogo jugando con Yapá. Seba. Otra vez Yapá. La pelota para Diogo Hubner. Círcula Wesley. Yapá jugando con Vinny. Bien por la defensa de Caru. Perfecto. Antes que reciba yo lo estaba sacando. Excelente. Diogo camina. Sí señor. Perfecto los árbitros en esta salida de contra. Con Diego Simónet. El pase es forzadísimo para Fede Pizarro. Lo recuperó. Sí señor. Empezar de nuevo. Ahí está. Bueno, tranquilos. Esto está bien. Apurarse para subirle, para atacar. Está bien. Ahora hay que pensar. Y Brasil baja. La defensa 6-0. No ha podido hacer los cambios. Bueno. Ahora el que sube a tomar el avanzado es el número 13 Diogo. Sebastián Simónet. Damián Migueles. Federico Pizarro. Tiene lanzamiento el 3. No. Intentaba colgar para Diego Simónet. Pero había empujón. Claro que sí. Pero sigue el desorden. Ahí está. El empujón lo agarraron de la camiseta. Diego Simónet para un lado. Para el otro el 6. Jugando con Migueles. Pizarro. No tiene pase el 3. Tiene lanzamiento. Sí señor. Gol para Argentina. Entre las piernas de Rick. Descuenta. Pierde 17-18 horas. Bueno. Todo muy forzado. Todo muy difícil. Se la jugó Fede con el lanzamiento. Como lateral. Algo que normalmente hace el surdo alguna vez por partido. Y esta vez quebró la resistencia de muy buen Rick. Muy buena final está jugando el arquero brasileño. Se saca el bus. Se saca el bus. Se sacó Corsec en el banco argentino. Se va. Diogo. La gente se levanta. A ver si se puede recuperar la pelota de Argentina. Tener la posesión para empatar. Diogo. Llapa. Se va. Bien por la defensa de Federico Fernández. Está bien básicamente en la defensa argentina. El problema lo ha tenido en el ataque. Pero claro. No puede aflojar. Tiene que seguir defendiendo para recuperar la bola. A secar el piso. ¿Sabes que no parece que va a entrar Andrés como lateral? Vamos a ver. Porque Dalí Gallardo le dijo a Damián. Bueno, quedate con el cambio. El que está listo para entrar es Andrés Cosec. O será Pizarro como lateral. Vamos a ver. Muy rapidito. Se va jugando con Borges. Pide que está más fuera la defensa argentina. Bien por Gonzalo Caru. Recuperando la pelota enorme. El gladiador. Bien a lo gladiador. Sí, señor. Y salida para Argentina. Ahí va. Coseca al extremo y Pizarro en el lateral. Se manda Diego. Encuentra Pizarro. Se manda el 3. Gol para Argentina. Argentina empata. 18 iguales. Buena lectura. El Adi Gallardo, el técnico argentino. Le dio rápido resultado. Está bien. Esta es una subida rápida. Pero la lectura es. Necesita una primera línea más rápida. El negocio está en las penetraciones más que en los lanzamientos. Lo eligió a Fede Pizarro para jugar ahí. Y él, la primera que tuvo en esa posición, consiguió su tercer gol. Y empató las cosas en 18. Medio gol de Gonzalo Carruro recuperando la pelota. Y un poquito más también. Lo de Gonzalo es superlativo. En defensa y en ataque. Brillante. No nos cansamos de decirle. El crecimiento que ha tenido Gonzalo en los últimos dos o tres años ha sido espectacular. La gente se contagia. Pelota brasileña. Empatado el partido. Chapá. Circula a Wesley. Mirá, los pivots se juntaron. No se mueven. Ahí va Chapá. Hacia el centro. Bien por Sebas Simonet. Otra vez Chapá. Amaga el caderazo. Es señal de pasivo. Nada. Muy buena defensa de Argentina. Hay que seguir igual, ¿eh? Y el Alberto que le pide que no hablen. No que esticule tampoco. Tiempo muerto pedido por Jordi Rivera. Un técnico español que dirige a Brasil. Vamos a intentar. Aquí. Pase de bola aquí. ¿Vale? Intentamos jogar aquí abierto para tener la posibilidad aquí de buscar una población de jogo. ¿Vale? Desmarque aquí en este lado de aquí para ir a buscar un caballo aquí de arremesa. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Es pase, pase, juntamos para acá. ¿De acuerdo? Y luego, momento, tenemos aquí esta posibilidad de jogo. Si aquí fica alto, ¿vale? El trabajo a este lado de aquí para jugar aquí. Ficas ya para aquí, en este lado de aquí. ¿De acuerdo? Vale.